hola 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 a todos yo soy Roquete y este es un nuevo video acá a mi canal bueno ignoren la facha o sea en teoría no estoy peinado ni despeinado pero no tenía ganas de usar la visera sinceramente y dije me saco la visera a la mierda tengo pelo gente igual lo tengo así me tengo que teñir pero lo tengo así porque me quiero hacer unas tipo el peinado de xx tentación mira si lo voy a mostrar porque estamos en confianza así como ese peinado no lo quiero hacer así no sé si tan largo no lo tuve re largo el pelo en un momento hace poco y me lo corté y ahora dije ya fue me lo voy a hacer así estamos de vuelta acá donde vamos a estar reaccionando a música hoy tenemos un vídeo de callejero fino fit danilo montana sinceramente no sé quién es danilo montana el tema llama visera coma las zapas así que vamos al que no depara callejero fino el calle que peleen sino que corran pa vamos a darle como dijo losito comunica esa primera parte me suena una cumbiancha vieja seguramente es un rkt pero me suena cumbiancha vieja cuando el truco miró dirigido por roque y a que era el único que para chata le damos cinco roquetos este vídeo papi de una lo dejo correr el vídeo porque después me critican sino de que lo corto cada uno de los dos segundos si la cumbia suena a la chapa estamos cazando un par de ganas buen campero rochísimo loquísimo lindísimo el cerebro gobladísimo tuve ese tamañísimo lo veo jugadísimo yo al baile entro de cheto bochuquísimo y gablísimo con un trago riquísimo y ahora todos atentos que se va a picar los dos pasos prohibidos son guachiturros de acá en la china son guachiturros papá guachín no no sé dónde saca la ropa callejero fino para mí que la tenía guardada hace mil años gasto una banda de plata hace una banda de tiempo porque tiene ropa que no existe mami no sé dónde la tiene pero flama bien a la cuenta de tres era el pasito a todos cuando llegamos nos resaca se rescatan que andamos de resaca y si la cumbia suena la chapa estamos cazando un par de gata y si la cumbia suena la chapa son como reparecida a las dos pibas no cuando parecidas a ver danilo no sé qué género es pero no es una regate es una cumbia una cumbiancha y con todos turros un turro 2011 yo no sé si me considero un turro acá haciendo catarsis no sé si me considero un turro en modo vestimiento porque me distan de diferentes maneras me gusta la deportiva full visera siempre full zapatilla deportiva siempre pero tengo otras zapatillas también donde no ando 247 entonces ser un turro o no pero les confieso que mi facebook en el 2011 más o menos era tu romántico y hay gente que da certeza que mi nombre era tu romántico en el 2011 pa no lo es a la hora de que son todos turro romántico por esta la que saca un tema no 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 romántico tenía acuerdo 5 facebook llenos con distinta gente no era la misma gente eso era lo más loco de todo tengo que admitir que fue una buena época fui bastante pop y era guachiturro así que nada eso no sé qué porque tengo el pelo largo así no si turro dale turro es otra cosa la vestimenta una visera y olvidate cuando la play el flow de danilo montana me hace acordar al del doctor si no lo conocen busquenlo al doctor light focus film bueno buen vídeo buen vídeo me gustan esas transiciones que tiene voy a poner de vuelta en al principio 7 2 3 danilo montana perro y será la zapa campeón campeón al saca va ves esas transiciones me vuelven loco eso es efecto mirá ese efecto ahora cuando llegamos nos resacan se rescatan ganamos de resaca y si la cumbia suena la chapa estamos casando un par de gata ahí va pum la cumbia suena la chapa estamos casando un par de gata yo rochísimo loquísimo lindísimo y el flow callejerfino ahí onda así me lo imagino grabando en la casa así tirado así onda poneme el beat pa dale ya le manda Tú ve que se está moñísimo, lo veo jugadísimo, yo al baile entro de cheto, voy chukísimo, y ablísimo, con un trago riquísimo. Y ahora todos atentos que se va. ¿Ves? Flo, ¿eh? Anda. ¿Los rochos dónde están? A la cuenta de tres. Tres. ¡McDonald! ¡Oyea! Vas a acordar a McDonald. Mira, tiene un anillo de Don Roche. Calle Jerefina. Buen video, la canción pegajosa. No es una RKT, es una cumbia así, tipo a lo McDonald, cumbia vieja. Pero con sonido como más rápido, más de ahora, ¿entendés? ¿No? Digo, está bueno. Me gustó el video. Me gustan esos cortes así, esos efectos. Me gusta mucho cuando le ponen onda a cada parte del video. Onda, a cada parte del video como un efecto. Onda, si hay un golpe en la canción, el video hace así, ¿entendés? Y cambia otra toma. Pum. Cambio de rato. Y después, cuando se juntan cosas así, eso me gusta, me llama la atención. Quiero aprender a hacer eso. Es un corte. Ya me salen. Todavía. Ya me van a salir. Práctica, 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 práctica. Bueno, bien callejero fino, pa. Que para mí el tema de Shaker Remi es de lo mejor. Ahora, un detalle que justo me acordé del video de ese. Un detalle. ¿Puede ser que no tenía las etiquetas en la ropa? Ok. Cuando llegamos nos resacan, se rescatan que andamos de resaca. Y si la cumbia suena la chapa. Estamos cazando un par de gata. Y si la cumbia suena la chapa. Vamos a dejar esa parte nomás. La parte de callejero. Tu bex e tamoñisimo, lo veo jugadísimo. Yo al baile entro de Che, todo chukisimo y gablisimo con un trago riquisimo. Y ahora todos atento que se va a picar. Porrocho. Ah, claro. Ya se por qué no tiene la etiqueta. No la tiene porque el Camperón no es nuevo. El Camperón es viejo. No tiene etiqueta. Que supongo que era él La visera también modelo viejo Seguramente también es de él La campera que tiene abajo también modelo viejo O sea, todo lo que está de punta a punta Ropa turra vieja Pero flama O sea, que sea vieja no quiere decir que te eches mierda O sea, vieja en el sentido de modelos viejos Por eso no tiene etiqueta Mirá Ey, no tenían ese detalle Bueno, yo a este tema de Callejero Fino Le doy un 3.5 Le doy 3.5 roquetas Está bueno, buen video Buena canción O sea, no llega el 4 porque me tienen que gustar mucho La canción, digamos Esta seguramente se la escucha un par de veces Capaz que llega un 4 Pero yo creo que un 3.5 está bien Y punto final A ustedes, ¿qué les pareció este tema? Lo leo en los comentarios Si les gustó God Si no les gustó God Pero está bueno, ¿o? Bien Callejero Fino sacando música Pero nada, este fue otro video acá en mi canal Yo soy Roqueto por si es la primera vez que ve mis videos Acá está el botón de suscribirte Apretalo Activa la campanita Así YouTube te dice cuando yo subo videos Y vas y lo ves al toque Así a las chapas Yo subo videos, lo tenés que ver Así Chapa Corta Acá arriba Dejo más videos míos Para que lo veas Me digas un poco más de las pelotudes que hago De los vlogs Las reacciones Y nos vemos en otro video Pa Esto fue todo Vemos Rey Chau 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 Chau